Al suroeste de Alemania, cerca de la frontera con Francia, se encuentra la Selva Negra y allí mismo una ciudad conocida como Freiburg o Friburgo en español, famosa por dos cosas, por los relojes QQ y por su equipo de fútbol, el cual está siendo la sensación en esta temporada de la Bundesliga 2021-2022. ¿Qué tal? Bienvenidos a Fútbol en Cutarras y hoy en nuestro segmento de Historias en Cutarras hablaremos un poco sobre el Sport Club Freiburg o SC Freiburg. Capítulo 5. Los buitres de Freiburg. El club remonta sus orígenes a un par de clubs fundados en 1904. El Freiburger Fútbol Behind 04 fue fundado en marzo de ese año, mientras que el FC Schwab Freiburg lo fue apenas dos meses más tarde. Ambos clubs experimentaron varios cambios de nombre. El FC Schwab se convirtió en FC Mars en 1905, luego en Unión Freiburg en 1906, mientras que el Freiburger Fútbol Behind 04 se convirtió en Freiburg Sport Behind en 1909. Tres años más tarde, ambos formaron el Sport Club Freiburg o SC Freiburg. Siendo un club pequeño, SC Freiburg es conocido por el espíritu de lucha y juego en equipo. Esto los condujo a la segunda Bundesliga o Bundesliga 2 en la temporada 1978-79, donde jugaron una década y media antes de ascender, en 1993, a la primera Bundesliga o Bundesliga 1, la primera división del fútbol alemán. El equipo realizó una excelente campaña en el segundo año de participación en esta categoría, terminando tercero apenas tres puntos detrás del campeón Borussia Dortmund. En ese tiempo, el equipo adquirió el apodo Brisco Brasileaner, literalmente los brasileños de Briscovia, debido a su atractivo estilo de juego. Pese a que se ha descendido tres veces desde que comenzó a jugar en la primera Bundesliga, en general el SC Freiburg ha ascendido inmediatamente a la Liga Superior. Sin embargo, no lo logró en las temporadas entre el 2005 y 2009. Fue la primera vez desde 1992 que el SC Freiburg jugó en la segunda Bundesliga por varias temporadas consecutivas. Pero aún así, los Briscov Brasilianer continuaron siendo un equipo competitivo y siempre fueron favoritos para ascender a la primera Bundesliga. El entrenador de entonces, Volker Finke, es el entrenador con más permanencia consecutiva en la dirección de un equipo en la Bundesliga, 16 años en Freiburg, desde 1991 hasta el 2007. El equipo de la Selva Negra posee en su palmarés cuatro títulos de la Bundesliga 2, 1993, 2003, 2009 y 2016. Desde 2009, nuevamente en la Bundesliga 1 y tras el descenso por una temporada 2014-2015 a la segunda división, vuelve a primera división después de imponerse 2-1 ante el Paderborn 07 en el antepenúltimo partido de la temporada regular. Esto sucedió bajo la nueva era del entrenador Christian Streich, que dirige el equipo desde 2012 y que demuestra una vez más el camino excepcional del club con alta fidelidad y continuidad con sus empleados. El SC Freiburg o Sport Club Freiburg se mudó esta temporada a su nueva catedral, el Europa Parkstadion. La instalación está ubicada en el distrito de Brol, al lado del aeropuerto de la ciudad. Tiene una capacidad de 34.700 espectadores. En la Bundesliga 2021-2022, el Freiburg está haciendo la sensación. Luego de 10 jornadas completas, siguen siendo el único equipo invicto y no parecen estar mostrando debilidades en ninguna zona del campo. Todavía tienen que enfrentarse a muchas jornadas más y solo el tiempo dirá cómo termine el Sport Club Freiburg esta temporada. Pero eso sí, el equipo de Christian Streich es una familia. Una familia que ha demostrado que no se necesita tener estrellas en tu equipo para hacer buen fútbol. Con mucho trabajo, estrategia, táctica, solidaridad defensiva y un equipo compacto, se puede llegar lejos y ganar el corazón de los fanáticos y espectadores. Si te gustó, dale like y suscríbete a nuestro canal. Estamos aquí siempre todas las semanas. Y recuerda que en Fútbol en Cutarras, nuestro contenido es objetivo, entretenido e informativo. Yo fui Edinson y les digo hasta la vuelta.